Vivía en San Cayetano, pagaba 250 de arrendo, me salí de allá, me fui a vivir con mi mamá, no pude vivir con mi mamá, hace 15 días me fui para Bogotá buscando un mejor futuro y vea, anoche llegué y vine y vea, tengo tres hijos, 16, 13 y 10, hace 10 años estaba buscando yo esta oportunidad, llegué con Martica, la congestora mía, ella me ayudó muchísimo, mi mamá, ya no tengo que estar de lado en lado con mis hijos, ya tengo un sitio fijo, ya lo que trabaje no va a ser para pagar un arrendo, sino para mis niños.